Y procederá entonces la plenaria a su presentación. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, diputada de la Comisión Federal y de la Comisión Federal. Diputado, ¿pudo usted cumplir esa cumplida de la Constitución y aquellos, los, por supuesto, funciones incrementables de derechos al cambio de diputado? Sí, lo juro. Si así lo hiciera, es la paz del premio, si no, que a vos conté. Bienvenido, diputado Valencia, que es un honor. Sí, lo juro. Gracias, diputado. Gracias, diputado. La credencial, diputado que salió electo por el PSUV, hoy se incorpora. Diputado, diputado. 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 Gracias. Diputado. Muchas gracias. Gracias.